Las jornadas que se llaman Arte en su Caldea y que nacen en 2017 han ido evolucionando a lo largo de los años. Este año se llaman Visicultura, vivencias escénicas para públicos activos y ponemos el foco en el público porque es lo más importante y porque además le necesitamos, o sea, somos parte. Tenemos una pequeña programación en la que están Circo Zaurre y La Pez, que nos contarán ahora ellos cuáles son sus proyectos que son de co-creación con el público. Y cerramos las jornadas con Eden, de la compañía Arriera, que fue premio Carrican en 2020. Así que tenemos un pequeño festivalito. Nosotros buscamos recopilar el máximo de historias posibles, que el proyecto se abra a diferentes campos, a diferentes disciplinas, que cada uno y cada una pueda disfrutar del proceso y verse reflejado en él. O sea, el espectáculo no va a estar terminado para el 13 porque siempre habrá posibles incorporaciones nuevas. Entonces, nosotros queremos disfrutar, como decíamos, del proceso, de conocer, de escucharles y de saber que ellos se sienten representados dentro de nuestro espectáculo. Cuando quieres algo más o cuando estás buscando una transformación social con todo ese trabajo, ahí sí que es necesario el tiempo para conocer a esa persona, para conocer cómo vive esa persona. Y se crea una amistad. Muchas veces yo he hecho otros tipos de procesos creativos y acabas conociendo a esa persona siendo amigo y teniendo una relación bastante cercana. Entonces, es una transformación social a nivel artístico y a nivel emocional y humano. Yo siempre lo planteo así, como algo que va más allá de lo artístico. Entonces, es interesante no quedarse solo con el resultado a nivel de espectáculo. Porque no es un espectáculo, no es un espectáculo. Es un proceso y es el resultado de ese proceso o es como el brindar un regalo de lo que hemos estado haciendo. No, no es un espectáculo, no es un espectáculo, no es un espectáculo.